¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, les voy a ir mostrando los pedidos que llegó de Violeta Tenemos por acá este alargador de uñas Es este color Dame eso, Alma, ya me sacó un perfume Tenemos este, mira, tenemos este Bueno, llegó la muestrita de este perfumito Es una loción, una colonia femenina Re rica, dulce, me encantó No está tan cara en la revista, creo que 600 pesos la vi Bueno, acá tenemos este guante esfoliante para ducha El Buena Noticia, por aquí Este es un gel esfoliante De frutos rojos ¿Qué? ¿Qué pasó? A las 4 y 55 Este es un perfume de hombre No puedo sentir la fragancia porque, bueno, está cerrado No sé si alguien ya lo ha probado Se me encargaron Bueno, este otro es de mujer, paraíso Muy conocido ya También Se fue mi celu Está sellado Dame, Alma, me sacó un perfume de chico Lo tiene Esta es una botellita Es bien Es grande De plástico Tiene, bueno, acá la tapa Está cerrado también No lo puedo abrir Es grandecita Miren qué lindo es este Ahí Labial Este es un Es un nude rosa Nude rosa Está muy lindo el color, eh Ahí lo muestro bien Esa rosca, la tapa No es que sale Ahí, ¿ves? Miren qué lindo color Ahí se puede ver bien Hermoso color Nude rosa De esta marca Es muy buena esta marca, chicas La verdad me encanta A mí todo lo que es esta marca Es muy lindo Lo que son los Correctores Todas esas cosas Lo súper recomiendo Y bueno, por otro lado Tenemos este De la marca You Este es color rojo Es rojo No sé si se puede ver bien Ahí Pasa que La cámara de mi celu Tiene el visor Y bueno Tengo un perfume Que lo tiene mi nena Por allá Y este Es un Porta Porta Papel higiénico Acá van los Papel higiénico Y acá abajo Pones el rollo Y te queda colgado Ya para usarlo En el baño Así que bueno, chicas Eso es todo Y bueno Y un perfumito chiquito Que me sacó mi nena Que lo tiene allá Bueno, espero que le haya gustado Por acá está la buena noticia Lo que es bueno Este salió Bueno Este es un lanzamiento Es un labial líquido Lanzamiento para campaña 14 Pasión red Es rojo Bien rojo Así que bueno, chicas Espero que le haya gustado Es cortito Es cortito Muy poquitos productos Diez productos Y bueno Y este es el otro Mi nena le sacó la tapa Es chiquito Pero la fragancia Es muy linda Es de garón De nene Vamos a poner la tapa Así que bueno Les mando un besito Bien rojo Bien rojo